Amigos de Tudatud sean bienvenidos a una nueva entrega, acá siempre les ofrecemos el espacio para que ustedes se enteren de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y además las novedades de los venezolanos. El día de hoy tengo la oportunidad de sentarme con un especialista de la sonrisa pero también de la música, se trata de Juan Ricardo Josef, ¿lo dije bien? Sí. Ok, odontólogo y DJ, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, mi amiga, ¿cómo estás? Feliz de tenerte acá, yo estoy nene, estoy contenta, de verdad, me encanta. Eres la primera persona que viene así a hablarnos de los dientes, de los dientes, pero de esta experiencia además tan novedosa que voy a mostrar esto. Claro. Ajá, del loop, ¿cómo es? Loop dentro. No, pero se llama experiencia loop. Loop experience. Loop experience. Ah, experience, es en inglés, es en inglés. ¿Qué pasó? Todo bien, todo bien, me están haciendo así señas de piloto. Cuéntanos de qué se trata esto. Bueno, esto es un concepto nuevo en la odontología, en donde yo como melómano y amante de la música, mezclé, digamos, las dos pasiones, que es la música y la odontología. Entonces, cuando yo estuve en Buenos Aires viviendo, hice un estudio en donde pude demostrar que con la música que el paciente escoge para oír durante la consulta, el tiempo se acorta del tratamiento y le puedes disminuir entre un 15% a un 20% el estrés. Sabes que yo te digo a ti, odontólogo y que igual es tu cara. Es la misma que pone el 99.99% porque hasta yo la coloco. Entonces, bueno, ¿cómo puedes tú cambiar esa experiencia en el odontólogo? Ofrécele algo más que tratamiento dental, que se sienta más cómodo. Y eso al fin y al cabo se te retribuye porque tú trabajas en menor tiempo, trabajas más cómodo, el paciente no está con esa tensión de qué me va a hacer. Pelándote a los ojos a cada rato. Sí, y doctor, ¿y eso está bien? ¿Y por qué va a usar eso? Entonces, está ahí. Por ejemplo, ¿qué tipo de música te gusta a ti? A mí me gusta el reggaetón. No, mentira, de verdad me gusta de todo, me gusta de todo. Pero no me digas que pones reggaetón también. Si el paciente te lo pide, te lo tienes que colocar lo que el paciente te pide porque de eso se trata. Mentira. Claro, porque cuando hice el estudio yo tenía tres grupos. Tenía el grupo experimental en donde se le colocaba la música que él pedía, que el paciente pedía. El grupo experimental donde se le colocaba la música que el odontólogo quería. Ok. Y el otro tercer grupo en donde no se le colocaba música era una consulta normal. Y los resultados eran totalmente variantes y distorsionados. El paciente que escoge la música al que le coloca. Porque si, por ejemplo, tú vas a mi consulta, a mí me encanta Milo Ruiz y la salsa erótica. Entonces, tú vas a tener que estar una hora escuchando pura salsa porque a mí me gusta la salsa. Entonces, te va a generar más bien un incremento del estrés. Pero ahora, si a ti te gusta escuchar este vallenato y yo te coloco tu vallenato, entonces a ti más bien, tú el que estás en tu mundo, te disminuye el estrés. Pero a mí me provoca cantar. Yo creo que si tú me pones, no te ha pasado, tiene que haber pasado a alguien que se inspire, ¿no? Se controlan. Sí, sí, tampoco tanto. Oye, está muy bien. Definitivamente cuando uno va al dentista, de verdad, yo te digo, el odontólogo siempre es una experiencia. Así sea, está para una limpieza, que es lo más sencillo. Claro. ¿Por qué le tenemos todos? Me imagino que deben haber estudios. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Mira, es multifactorial. Primero, viene siempre de niños. Ok. Lamentablemente, la mayoría de los padres no llevan a sus hijos al odontólogo, sino hasta que les duele algo. Ok. Y cuando les duele algo, ¿cuál es la única solución? Sacarle el dientecito o arreglárselo o, en fin, siempre va a haber una solución que le va a doler más. Y la inyectadora siempre es así y cuando ves eso te desmayaste. Exactamente. Entonces ya ahí genera un estrés, digamos, desde niño. Segundo, alguna mala experiencia con algún odontólogo que no te haya hecho algún tratamiento bien. Y bueno, nada, básicamente ese. Y el tercer tema es, digamos, algo social, que ya la gente le tiene miedo. O sea, por ejemplo, yo nunca he ido a un traumatólogo porque nunca me ha pasado nada, gracias a Dios. Pero yo sé que un traumatólogo, o sea, yo asocio a un traumatólogo con fractura, fractura de huerto. Que vienes de un trauma y vas para un trauma peor. Exactamente. Entonces, bueno, nada, es lo mismo. Es un tema más que nada social, pues. Y eso es ruidito, no es tan fácil. Por eso es que cuando yo te coloco la música que a ti te gusta, es con unos audífonos y no escuchas nada de lo que pasa afuera. Ay, yo creo que sí, yo creo que sí te teletransportarías a otro mundo. Si he visto consultorios con televisiones, este, o sea, en una esquina, hasta en el techo, lo he visto. Pero igual no escuchas o no tienes la posibilidad de cambiar canal aquí que tú estés ofreciendo la oportunidad de que cada quien se transporte a su mundo. ¿Qué te dicen los pacientes? Bueno, nada, o sea, en verdad que el feedback ha sido impresionante y tú mismo lo ves. O sea, una mañana que tú normalmente atiendes cuatro pacientes, puedes llegar a atender hasta seis. Porque el tiempo se reduce y el paciente está contento. Y entonces, a veces los pacientes me dicen, oye, este, doctor, y no me puedes, por favor, ahí, como dicen coloquialmente, enchularme de la ipo. No me puedes cargar la música que yo escuché. Ah, sí. Yo lo que hago es, como esto yo tengo, no sé, tengo aproximadamente 250 gigas de música. Entonces, yo tengo mis propios playlists que voy actualizando todos los meses. Y de repente hay pacientes que escuchan su jazz y cada vez que van escuchan un jazz diferente. Y dicen, oye, doctor, no me puedes, por favor, este, cargar la música que escuché hoy. Entonces, yo ahí... ¿Y lo haces? Sí, lo hago. Pero tiene que cobrar más, déjate de cosas. Por lo menos, a ti que tipo de música te gusta. De verdad, de verdad me gusta de todo. Soy rockerita. Mi familia es de, no sé, te estoy hablando de YouTube, te estoy hablando de Pink Floyd, te estoy hablando un poquito de todo. Bueno, mira, yo sin conocerte, aquí te traje uno de los disquitos del clásico a los 90. Qué fino. Sí, aquí está. Ya me voy a poner en el cantar en el carro. Yo sí creo que sería una paciente de mala conducta. Muchísimas gracias. Lo voy a escuchar ahorita. Entonces, dependiendo del tipo de género que a la persona le guste, yo le doy su disco y bueno. Ah, sí, le doy el disco. Claro. Pero tienes que cobrar, tienes que cobrar. Tienes que hacer negocio también con esto, Ricardo. ¿Qué es esto? Mira, mira qué bueno, ¿ah? ¿Qué música voy a conseguir acá? Ahí vas a conseguir clásico de los 90. Pero un poquito de todo, o sea, es bajo tu criterio. Sí, YouTube, Aerosmith, Counting Crowd, todo ese tipo de cosas. Ya me verán en el carro, si me ven por ahí manejando, ya sabrán que es culpa de él. Mira, ¿y cómo surge todo esto? Porque, ¿qué necesidad viste tú cuando estabas estudiando entodología y quisiste hacer este estudio? ¿Qué quisiste ofrecer esta oportunidad? Lo que pasa es que yo cuando estaba estudiando la carrera, yo al mismo tiempo estaba full con lo del DJ. Y yo estaba mezclando muchísimo, estaba en aquella época en lugares como La Belle Epoque, como 205, bares de allí, de la movida nocturna. Sí, que es donde yo iba y seguro lo escuché y bailé, pero no me enteré. Ok. Y entonces, claro, yo veía esa necesidad de transportar. Nosotros cuando estudiamos atendemos a pacientes en una sala donde están 60 estudiantes con 30 pacientes y todo es un reguero, todo es un gentío. Entonces el paciente, claro, eso le genera mucho más estrés, todo es abierto. Las 60 personas están viendo lo que te están haciendo. Y yo dije, oye, déjame ver cómo puedo manejar. En aquella época no existía iPod todavía, sino el disc, del Discman. Yo me llevaba mi Discman con mis dos corneticas de computadora, era todo un maletín. Y yo lo ponía en mi sillón ahí para que el paciente lo escuchara. Y yo veía que al paciente le gustaba y entonces, bueno, después yo implementé eso en la universidad en contra de todos los doctores avios y por haber. ¿Por qué en contra? Porque no, bueno, por un tema, digamos, de corbatas y un tema, digamos, de... Que aburridos. De sillas, pero bueno, tú sabes cómo son los profesores y cómo ahora somos los doctores aburridos. Entonces, pero bueno, total que se implementó eso, dio buenos resultados. Después yo me fui a Buenos Aires e hice el estudio que te comenté. Y a partir de ahí siempre lo he puesto en práctica con todos mis pacientes. Ahora hubo la, digamos ya, la manera de llevarlo a un nivel mayor, ¿sí? Bajo un concepto que es el que tenemos en Loop Dental. Que más allá, porque yo te voy a decir algo, hay muchos odontólogos buenos, hay muchas instalaciones que son espectaculares. Pero lo que nos diferencia a nosotros es la experiencia que tú vas a vivir en el odontólogo. Ese es el elemento de diferenciación que nosotros tenemos. Para que tú puedas por lo menos sentirte un poquito más agradable, más aquí en los Estados Unidos que... Yo no creo que tengo música. ¿Cómo? Bueno, no sé, no sé, no puedo hablar todavía de algo que no he probado, pero yo le tengo pavo al dentista. Bueno, pero ya, está, además de invitarte para que vayas y la próxima vez que estés aquí sentada, digas, no sabes que esta gente que me habló... Pues es verdad, ok, tienes razón. Sí, sí suena, sí suena que desde que uno que es chiquito ya como que te creas eso y vas al dentista como arrastrando los pies. Y sí me imagino que sea una experiencia diferente. ¿Desde qué punto que uno llega a tu consultorio, o sea, al dental, ¿cómo es? Loop Dental, empieza a vivir todo esto diferente. Desde que entras. O sea, tú, por ejemplo, entras y tú vas a ver una pared inmensa que hice yo mismo con puros acetatos de vinil antiguo y, bueno, ya tú ves ahí y de repente vas a nosotros uniformando. Entonces tú dices, oye, ¿de qué se trata esto? Cuando tú llegas a tu historia clínica, te preguntamos en tu anamnesis, sufres de diabetes, si tienes algún problema, etcétera, y te preguntamos qué tipo de música te gusta. Una vez que tú me colocas qué tipo de música, cuando te vas a pasar al sillón, ya tú tienes ahí listo tu tableta con tu playlist y tus audífonos esperando para ti en el momento que te sientas, te colocan tus audífonos y que empiece el show. Mire, pero yo soy lunática y a mí no solo me gusta un tipo de música, entonces cada vez que yo voy puedo también pedirte otra cosa o siempre va a quedar así por siempre en el historial de uno. No, 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 tú puedes colocar varias opciones y dices, mira, yo hoy quiero escuchar tal cosa. De hecho, la tableta te la doy a ti, tú la manejas, haces lo que tú quieras. ¿Y los niños? O sea, has visto también como un cambio quizás de actitud de los niños ahora cuando están yendo a este consultorio, estás viendo que no le están agarrando tanto miedo. Si estás viendo un cambio quizás también a ese nivel. Sí, además que los niños ven esa parte de, oye, mira, este es un tólogo school. Es más divertido, ok, ok, ok. Entonces, oye, mira, y como ahorita eso ya de los jugueticos y ponerle en la sala de espera una mesa de juguetes, eso ya no existe. Ahorita los niños están pendientes de las redes sociales, del iPhone, de la tableta, de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, nada, ellos lo ven como más chévere. Te iba a preguntar algo porque también toda mi vida cuando llego del dentista, los dentistas en Venezuela, no acá en Estados Unidos, si tratan de conversar contigo, que era lo que estábamos hablando fuera de cámara, que no se puede empezar a empezar así. Y ellos son capaces de entenderte absolutamente. Pero cuéntame, ¿cómo estás en vacaciones? Sí, pues a jugar. Pero ábreme la boca, pero ábreme la boca. Exacto, no muevas la lengua, queda la lengua por un lado. Y te entienden todo. Ahora no, ahora, o sea, tú dices, estábamos también hablando fuera del aire, que inclusive cuando tú vas a contratar a un odontólogo, a un especialista, tú los entrevistas viendo a esa relación que tienen con el paciente. Aquí, ¿qué tan importante va a ser la relación con el paciente si el paciente al final está en su mundo? No, claro, lo que pasa es que una cosa es cuando el paciente ya está sentado y está en su mundo en el momento del tratamiento. Y otra cosa es el recibimiento, que tú le das al paciente y al despido. Sí, muchas veces, acá yo he visto en las prácticas dentales, que el odontólogo o el dentista, como lo llaman acá, se sienta justo en el momento que ya el paciente está acostado con la boca abierta y ya no tiene más. O sea, simplemente llega, hace lo que tiene que hacer, se para y se va y el asistente termina de hacer todo. Pero acá es diferente porque es más, digamos, más directo, ¿sí? El trato, como estamos acostumbrados en los países de nosotros, de Latinoamérica. De Latinoamérica, sí. Entonces, para mí eso era muy importante en el momento de ya hacer la selección de todo el personal, ver que tuvieran ese clic con el paciente y no que fuesen ya, digamos, dentistas mal acostumbrados al sistema americano. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que hay una comunidad grandísima de venezolanos o de colombianos, buscan sentirse lo más cercano a casa posible. Y si es una clínica dirigida y fundada por un venezolano, lo mínimo que estás esperando es que te traten como te tratan en Venezuela. Entonces, bueno, eso es lo que yo estoy básicamente haciendo énfasis. ¿Y cómo te ha ido con la selección? ¿Has agarrado casi mayoritariamente has escogido venezolanos, colombianos? Sí, bueno, a pesar de que evidentemente yo lo que quería era, digamos, no es ayudar, sino dar la oportunidad de trabajo, bueno, a gente que sea patriota... Compatriota. Compatriota de uno. Sí, sí, la palabra... Sí, pero yo entiendo, yo entiendo, tranquilo. Estaba buscando gente trabajar que estuviese... Y aparte, con los mismos alineamientos que yo tengo. Afortunadamente los conseguí después de un buen tiempo, pero sí, en su mayoría son venezolanos, ya con licencias para trabajar en la Florida, tienen sus especialidades, eso es importante, aquí yo tengo todas las especialidades, no es que el paciente tiene que salir a hacerse algún otro trabajo afuera, o sea, todo está dentro de la clínica, y bueno, de verdad que ya estoy bastante contento con el grupo que estamos listos para arrancar. Suena bien, suena bien, suena que mi próxima consulta médica será escuchando música. Quédate con nosotros un ratito más, Juan, que enseguida hay que hacer una pausita comercial y enseguida regresamos con más, ¿te parece? Perfecto. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!